La fabricación de un puro premium es todo un arte en el que se han especializado miles de personas en el departamento de Estelí. Se estima que unas 31 mil personas trabajan en la industria del tabaco en Nicaragua, las que participan en labores que van desde el cultivo de la planta hasta el empaque de los puros, los que son saboreados por aficionados de diferentes partes del mundo. Se estima que en Nicaragua se han sembrado unas 10 mil manzanas de tierras con tabaco. El tabaco pasa por un proceso de fermentación y añejamiento por varios meses o años antes de convertirse en puro. Manos delicadas y especializadas se encargan de clasificar y desvenar el tabaco antes de enviarlo a producción. Dos personas, un varón y una mujer, se encargan de darle forma a los puros. Entre otros cuidados, deben prever que el puro no quede ni muy duro ni muy flojo. Del área de producción, el puro es enviado a empaque. Otras miles de personas se encargan de esa labor. El puro pasa por un proceso de medición y de control de calidad, así como de etiquetado, para ponerle un toque de estética al producto. Y así, los puros ya están listos para el ritual.